de la ciudad de Bucaramanga. Compañeros televidentes, buenas noches, sean bienvenidos a toda la información deportiva con equipos de alto nivel de Bucaramanga, Aratoca, Socorro, Pinchote y Sanjil. En próximos días, o mejor este fin de semana, se dará inicio al torneo regional Sanjil dos mil dieciséis, y contará por supuesto con un espectacular trofeo y además una cuantiosa premiación. Con el partido intrapuesta a la perla de Bucaramanga y Balón de Ores Sanjil, este sábado tres de diciembre a partir de las tres de la tarde, se inaugura el hexagonal de fútbol organizado por John Ortiz Rondón y Carlos Rojas. El evento cuenta con el respaldo del Instituto Municipal de Deportes y se jugará en el estadio Ciro, el Palomo Silva. De acuerdo con la programación dispuesta, el dieciocho de diciembre estaría efectuándose la final. ¿Cuál es la idea? Volver a retomar como como los torneos buenos aquí en el municipio, que la gente vuelva a los estadios, pero que vuelva a haber buen fútbol, fútbol de primer nivel. Por eso nosotros nos nació la idea de organizar un hexagonal para fin de año. El torneo lleva el nombre Torneo Regional Sanjil 2016. Es un torneo donde se les pasó la invitación a los diferentes municipios de la provincia y del departamento, de los cuales aceptamos, aceptaron el llamado seis equipos, de los cuales están Balón de Oro de la ciudad de Sanjil, pero viene conformado con, se unió con el municipio de Aratoca. Está San Martín, que también se unió con el municipio de Charalá, está Guadrunner del Socorro, que trae jugadores profesionales, apuestas la perla de Bucaramanga, y Surtiláminas, que también tiene una nómina fuerte con jugadores de Bucaramanga, y ahí va a actuar nuestro jugador que está en el fútbol profesional, Eduard Jiménez. Otro de los compromisos deportivos que llama la atención de la primera fecha, es el que sostendrá a Runer del Socorro y San Martín de Sanjil, teniendo en cuenta que ambos equipos tendrán refuerzos, algunos de ellos jugadores profesionales activos, sobre el sistema de juego que se implementará Ortiz Rondón indicó. El torneo se va a ir a jugar en el estadio de la Villa Olímpica de Sanjil, ya con el aval del Indersanjil, de la administración municipal, que nos están apoyando para este evento. Es un hexagonal donde se jugarán dos triangulares, y el que descansa por Fistur y jugará un partido intergrupos, clasificarán los dos primeros de cada grupo, jugaremos cruzados semifinal, los dos ganadores a la final. Y la jugosa premiación que se entregará a los combinados más destacados es otro punto a favor que tiene el certamen balón pédico. La premiación es muy llamativa, el campeón va a recibir un premio de nueve millones de pesos en efectivo, el segundo recibirá tres millones, el goleador y la valla recibirán de a quinientos mil pesos en efectivo, más los respectivos trofeos, medallas, y esperamos, o sea, con este torneo, vuelvo y repito, retomar esa afición aquí, sanjileña, ya que traemos unos semilleros, y que estos sean los torneos para abrir las puertas a nuestros jóvenes del municipio. Ven en acción al Toro de San Gil, así conoció Eduardo Jiménez en el contexto nacional, será una gran atracción para los aficionados, no es que superó los cingoles en el campeonato profesional colombiano. Hemos llegado a la parte final de nuestra sección deportiva, pero más adelante, después del corte, cultura y entretenimiento. Feliz noche, y yo mediante no veo mañana.